Hola, soy Nerea Rodríguez y os quiero dar las gracias a todos los gaveteros que ya habéis venido a ver Ugly Dolls Extraordinariamente Feos y a los que aún no habéis venido, por favor, tenéis que venir porque la vais a disfrutar muchísimo. Un beso. Bueno, Mandy es el puente, ella hace de lazo un poco de unión. Sobre todo esa crueldad con la que Lu le habla a los otros muñecos. Yo sé que esperas ir al gran, ya sabes que... Con tu entrada quieres acceder, te explico cómo se puede obtener. Moxie es totalmente de Feolandia, entonces ella es súper dulce, súper soñadora. Para todos los amigos de Gaveta de Mil Cosas, registraros en la web. Lo principal es mirar al espejo. Muchas veces es Guapolandia por fuera y hay que indagar un poquito por dentro. Gracias. 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 Gracias.